Bienvenidos a Enfoque en un Producto. Me llamo Luigi Gratton, soy Vicepresidente de Educación y Nutrición de Herbalife. Estoy aquí con buenísimas noticias. No es un secreto que en Herbalife estamos orgullosos de nuestra Fórmula 1 Comida Saludable Mezcla Nutricional para Batido. Nuestro fundador, Mark Hughes, comenzó su visión y el negocio que conocemos actualmente vendiendo personalmente este producto. Mark Hughes quería asegurar que haya un Fórmula 1 batido en cada núcleo familiar. Pero muchas personas tienen dietas con restricciones que les evitan que beban un batido con regularidad. Por eso me enorgullece hablarles sobre nuestro batido de vainilla sin alérgenos Fórmula 1, sin soya, productos lácteos y gluten. Queremos asegurarnos que nadie se pierda la experiencia del Fórmula 1 batido. Esta mezcla extraordinaria es la solución perfecta para las personas que tengan intolerancia láctea, alergia a la suya o sensibilidad al gluten. Nuestros científicos lograron esto usando 9 gramos de arroz certificado no transgénico y proteínas de guisante y de ajonjolí. Este producto también está envasado con 20 vitaminas y minerales. Fórmula 1 sin alérgenos contiene componentes botánicos claves que se hallan en nuestros otros batidos Fórmula 1. Jengibre para apoyar una digestión saludable. Enzimas de bromelina y papaina para ayudar al cuerpo a digerir la proteína. Hecho con una mezcla de superalimentos de componentes botánicos que incluyen apio, cereza acerola, granada y arándano azul. Este batido proporciona un poderoso valor de antioxidantes con más de dos porciones de frutas y verduras. Yo he probado este producto al lado de los líderes de la competencia y lo supera ampliamente. Mi favorito es mezclado con leche de arroz. Es totalmente delicioso. Usted también tiene muchas otras opciones para la preparación. Si no tolera productos lácteos, sírvalo en leche de soya. Si es alérgico a la soya, mézclelo con leche sin grasa. Le gustarán las opciones que proporciona este producto a la gente con dietas restringidas. Visite miherbalife.com para obtener más información sobre este gran producto, así como todas las opciones para nuestro Fórmula 1. Prohíbe nuestro batido Fórmula 1 sin alérgenos, sin soya, productos lácteos y gluten. Haga el pedido hoy mismo.